¡Guarda! ¡Guarda! ¡Guarda, Panagio! Me dijo Agustín Bedoy que vos le das clases de automovilín No, pobre Agustín ¿Cómo le voy a dar clases a Agustín? No, va bien Agustín Cuando nos mejoremos un poquito con los kilos Vamos a andar muy muy bien con Agustín ¿Pero por qué usted no puede dar clases? ¿Por qué no? No, le puedo decir más o menos por donde va Pero de ahí a enseñarle, tiene otro ejemplo Posal, por ejemplo Espectacular Ah, Posal sí, Posal puede enseñarle Yo no, yo lo enseño en lo que le puedo enseñar abajo Ayudarle un poquitito, pero después que aprenda él por donde tiene que ir Que no va mal No va mal Mauri, Estela sigue corriendo, ¿te pone eso feliz? Sí, la verdad que sí que me pone contento por un amigo Vamos a cambiar la cabeza, se da cuenta que no pasó nada Y vamos a tratar de pasarla bien e ir para adelante Espero que le vaya bien, siempre espero que le vaya bien Lo que pasa es que no se le ha dado suerte Cuando no es el motor, cuando no es el chasis, cuando no se pega Pero espero que va a andar muy bien él ¿Por qué no corre Panagio? ¿Qué pasa? No, en realidad hicimos un paréntesis por el tema económico Y esperar un poquitito para el año que viene Si mejoran las cosas para poder volver a correr Mauri, como siempre, muy gentil, muy amable Gracias a vos por hacerme la nota Agradecerle a Mariano que siempre me da una mano A Agustín, que la verdad que va muy bien Y a todos los chicos de taller, a Ariel y a mi señor, a mi hijo Todo, gracias por hacerme la nota Para empezar Hubo cambios en el negocio Oh, no se pierdan Episodio 2 del galpón, pom, 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 pom De Mariano Casi te matas de arriba No, una maniobra controlada El doble de riesgo así Viva el límite hermano ¿Qué ofrece el galpón? El galpón, pom, pom Pinturas, herrajes Sanitarios al por mayor Tanques de agua Cuerito, ¿qué querés? Caño, acuaduc Caña de pescar Caña de pescar, mojarrero únicamente Para no hacer desastre con la ecología Bueno, nos vemos de karting ¿Cómo estás hoy? Escuchá, esperame que hago esta tanda y vengo con vos Chau ¿Cómo estás hoy?